Por eso mis hermanos míos, adiós, gracias Una acción de gracia a Dios Porque estoy muy contento, muy agradecido Pero Dios es el Rey de Reyes, el Señor de los señores hermanos No sé si hago una gloria a Dios mis hermanos Que la dejó a Dios mis hermanos Escapar, tú no hay muchas veces mis hermanos Piorco la grande desoló a mis hermanos Y Naponio y Chimalas con los Estados Unidos También José con los hermanos y el Itaj En otros países Dios te van a bendecir Pero la verdad mi hermano Río como cristianos La vocación cristiana hermanos es Cállate, cateoxíjse Dios Tateoxíj, Mateo, chállate 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 Y tateoxíj, barachach Dios, tateoxíj, hermanos Mateo, chállate Otra, chállate Es rejoncajuná 2021 No sé si puedo decir hermanos Xcachá, rejoncajuná 2022 Cateoxíjse Dios Y okurimeyeconche Y okurimejontxik Y okurimejontxik, hermano Perdiój, me entre coca Exemar, hermano Hakegrascha al Señor Mateo, yo tateoxíj Esas, chállate Jus, chállate Tateoxíj, que bendición de Dios Tapeche parán Xaúbez percicó Na texahüéz, permannu Ja, per la verdad, hermano A juntir Cos, canxiga Pero mientras Dios Hakegrito Por ese hijo Chavar Dios, hermano Den gracias por todo Amén Amén, hermanos De gracias por todo Dele gracias a Dios Gracias hermanos roher tatar canan hermanos chamahuk nao katat canadi oriok masko cana ocho kama porque yarim kiko hukama aster tatok es macho chap marik irishkan lele kotzoh her hermanos barbe al badri ali goles pito santo axtanua pashinaba uff uff yarrirish kotzoh kama chkye kwan manore ni uchalash a chkye balbatsi kiri kya uchalash bachon kelle saje eni xi toki solar a vere on en xia santo uf uff ust axi sair isa- si dice que lo hayan que no quedan hablas si no lo no lo dicen que llegan yo lo digo si no lo hayan que no voy a comer ahora digo un hermano y entonces cuando la verdad que los hermanos respetan que no lo trae que no lo siento si no tiene mucho mal que la mujer no se sabe que tú eres un padre no te sabe que tú eres un padre no te sabe que tú eres un padre pero te digo que tú eres un padre tu eres un padre entonces tú eres el padre el padre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. así se alaba a Dios es que Dios hermano niegue su palabra honra al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu fuerza por eso mis hermanos comunidad San Andrés Apóstol y van a seguir para la gloria de Dios hermano no merecer a Dios hermano yo como consejo mis hermanos van a animar el nombre del Señor yo lo sé si estoy contento que se embarca Jesús hermano ah si pero si que acus a mis hermanos verdad alabado sea Jesucristo mis hermanos así que como presidente como hermanos legalmente porque las primeras visitas que hayan que hayan primeros pasos que hayan que hayan que visitas y la verdad yo estoy muy agradecido así que Dios te van a bendecir hermanos y hermanas en Cristo Jesús directiva servidores te van a seguir adelante hermano siempre te van a luchar lectores también acólitos hermanos te van a seguir ministro de alabanza te van a seguir mis hermanos porque la palabra de Dios es el que perversarán hasta el fin eso se salvarán dice el Señor hermanos gloria al Señor así que Dios van a bendecir estas pocas palabras y la palabra de Dios mis hermanos yo creo que toca tiempo porque la camisa llantó así que Mateos mis hermanos 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 como consejo como consejo hermanos también para que se queden que la parroquia de San Márquez evangelista que viva para Cristo Jesús hermano gloria al Señor di aplausos al Rey de Reyes y Señoras y los señores y Mateos el tiempo hermano Kiko hermano este es el verdadero renovado un aplauso para el hermano Alejandro y a Cristo Jesús pues es una gran bendición hermano que Kiko para el movimiento de la renovación carismática católica que con toda fuerza con toda fuerza ni caer y griseñor que con un aplauso que así que es la gran invitación que nos ya el hermano Los hermanos del consejo por estas animaciones, hermano. Bien, entonces, en las redes sociales a través de la grande de Sololá, nos están siguiendo 91 hermanos. Y en 91, en la televisión, hermano, y en 91, en la televisión, el celular. Entonces, ¿qué quiero mostrar, hermano? Pues, ¿qué quiero mostrar, hermano? Y comer, pues, en cualquier lado. Aquí, en la familia, en los Estados Unidos. Y, ¿qué quiero mostrar, hermano? Entonces, ¿qué quiero, hermano? Así que, un tiempo especial, antes que yo ve, un tiempo especial, que al Ministerio de Alabanza Show, y atento. No, pero, Padre, pues, ni van a cortar y ni más los cantos para la misa. Así que, un tiempo especial, hasta la llegada del Padre. Allí cortan las alabanzas y empiezan las alabanzas para la Santa Misa. Así que, gracias, hermanos, a los que nos están visualizando a través de las redes sociales. Nosotros somos una comunidad del Movimiento de la Renovación Carismática San Andrés Apóstol de la Parroquia San Marcos Evangelista y de la Diosis Sololachi Maltenango. Adelante, enviados de Cristo. Gloria al Señor. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a cantar para mientras, ¿verdad? Que vamos a esperar el sacerdote para celebrar la Santa Eucaristía, ¿verdad? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. A ver, los que están contentos, un fuerte aplauso para Cristo en esta hora de la tarde. Así que, en el nombre del Señor, mucho ánimo. Y vamos a cantar en esta hora de la tarde acá con los enviados de Cristo. Así que, ánimo, ánimo a todos, a los hermanos que nos están visualizando, están sintetizando esta programación, ¿verdad? Así que, ánimo, le queremos animar en el nombre de Jesús. Aquí estamos nosotros dispuestos a alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a cantar esto que dice así. Y contigo, los enviados de Cristo alabando al Creador. Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Ay, con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No tenía el poder de Nazareno Y el poder de Nazareno El poder de Nazareno Con la sombra de Pedro Se sanaban los espejos Ay, con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero el poder de la sombra Ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía El poder de Nazareno Era que Pedro tenía El poder de Nazareno 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 Y viene el banco Con los enviados de Cristo El poder de Nazareno El poder de Nazareno El poder de Nazareno Oye, primo Carlos Y hermano Emilio Póngale más ganas a los azules Enviados de Cristo Aleluya, gloria al Señor ¿Quién es el que vive? Listo Y seguimos hermanos ¿Cuánto quieren seguir cantando al Señor? Amén Le denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús Entonces vamos a continuar Además de las alabanzas De los enviados de Cristo En el nombre de Jesús Estamos muy contentos de estar acá Para cantar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo Y vamos a continuar entonces Con más de las alabanzas En esta hora de la tarde Espero que ustedes estén gozando A través de los cánticos de los enviados Así que bendiciones para todos Y a todos los hermanos Que nos están visualizando Y que están disfrutando Estas alabanzas en sus hogares En sus trabajos En su vehículo En nombre del Señor Pues mandamos saludos para todos Los oyentes De la grande Sololá Así que bendiciones Mandamos un fuerte aplauso Para los hermanos Que están en sintoniza De esta gran fiesta Acá y esta comunidad Vamos a seguir entonces Con esto que dice así Y con más fuerza Los enviados Con ellos el Señor Con el monstruo sencillo Con ellos el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se ha agotado La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se ha agotado La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Y se siente la fuerza de los enviados De que la cristofía Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se ha agotado La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se ha agotado La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor No, 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 nos cansaremos De alabarte Enviado Se acuerdan los ojos Y ya tú sabes mi hermano Y seguimos con más Fuerza Fuerza Alabando Alabando Ese grito de júbilo Para Cristo ¿Quién es el que vive? A ver mis hermanos Les pregunto Ese grito de júbilo Mis hermanos Estamos muertos Mis hermanos Sinceramente En esta gran fiesta espiritual Pero bueno Así como dice hermano Del consejo De verdad Ya somos así Ya no se puede hacer Más cosas De verdad Pero esperamos La voluntad de Dios Que algún día Vamos a recuperar Nuestra fe espiritual Y así juntamente Podemos cantar Al Rey de Reyes Y Señor Y señores Vamos a cantar A nuestro Padre Celestial Porque eso hemos venido De cantarle Y glorificar A su santo nombre En esta hora de la tarde Seguimos alabando Al Rey de Reyes Y Señor Y con mucha unción No se miedo De Cristo Vamos a cantar A nuestro Padre Celestial Cierre sus ojos Y vamos a meditar Este canto Para el Rey de Reyes Y Señor El Señor del Señor Es Yo te di yo Que si creyeres Verás La gloria Yo te di yo Que si creyeres Verás La gloria De Dios 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 La familia te responde, dice el Señor Los enviados Jesús ha dicho que sin creyentes Verás la gloria de Dios Jesús ha dicho que sin creyentes Verás la gloria de Dios 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 Verás Cándalo de todo corazón al Señor Verás la gloria Verás Verás la gloria Verás 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 la gloria de Dios 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 Entrega tu corazón al Señor, mis hermanos Porque el Señor en él es que nos ha dado la vida La salud, la familia Y toda esta riqueza que miramos aquí, mis hermanos Vamos a cantar con todos los músicos Uniendo las voces, diciendo Verás la gloria de Dios 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 Gloria al Señor, fuertes los aplausos para Cristo Así que estamos muy contentos porque Dios nos ha bendecido grandemente Miramos las bendiciones que están aquí en medio Por eso le estamos dando gracias a Cristo Jesús, ¿verdad? Así que vamos a continuar con más de las alabanzas Ahí que aprovechando el tiempo que la venía del sacerdote Pues vamos a seguir alabando a Cristo Jesús Pónganse de pie mis hermanos y vamos a cantar a Tres Reyes Hay avivamiento en mi vida Hay avivamiento en mi ser Este gran avivamiento que mi amor Jesús me regaló Hay avivamiento que mi amor Jesús me regaló No, 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 no quiero perderlo Este gran avivamiento que mi amor Jesús me regaló No, 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 no No, 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 no quiero perderlo Este gran avivamiento que mi amor Jesús me regaló Que acabo con todo mi corazón Señor Los enviados de Cristo Desde la parroquia San Marcos de Evangelista Ay, avivamiento en mi vida Ay, avivamiento en mi ser Espero la vida pidiendo que me volví Jesús Me regaló Ay, avivamiento en mi vida Ay, avivamiento en mi ser Este gran avivamiento que me volví Jesús Me regaló No, no, no No quiero perderlo Este gran avivamiento que me volví Jesús Me regaló No, no, no No quiero perderlo Este gran avivamiento que me volví Jesús Me regaló Música Música Luches los manos hacia arriba Gloria al Señor, ¿Quién es el que vive? ¿Cuántos están contentos hermanos? ¿Y cuántos están tristes? Ninguna, ¿verdad? Un fuerte aplauso para ustedes porque han dejado el trabajo, han dejado la familia para venir a dar gracias a Cristo Jesús en este día tan especial, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, lo debemos a Él y por eso que estamos acá en esta preciosa hora de agradecimiento a nuestro Criador. Salimos con esto que dice Amén. ¿Qué pusiste en mi nacer? Una nueva sonrisa ¿Qué pusiste en mi mente? Una nueva canción Señor, mi Dios, ¿Cómo podré pagarte lo que hiciste tú conmigo? Hoy gracias, hoy, hoy, hoy Había dentro de mí solo tristeza y dolor Amargura del tanto quebranto Ay, ya, solo tú Mi Dios, con ti reivindicé Paz, alegría y amor Paz, alegría y amor Que sigue esa cumbia Y que sigue ese mar Lo que es para el Señor Y es enviado de Cristo Paz, alegría y amor Palmas al Rey de Reyes y Señor del Señores Y fuerte palmas a nuestro párroco Maynor Que ya está presente mis hermanos Palmas a nuestro párroco que ya está aquí En medio de nosotros para celebrar la Santa Misa ¿Verdad? Bien mis hermanos Vamos a acompañarnos aquí para acompañar a la Santa Misa Mis hermanos Para que no puedan participar La Santa Misa Para que no puedan participar En la comunión hermanos Bien, ya, no hay tiempo Para que no puedan participar En ese lugar Pero hermanos Para que no puedan comulgar Adecuadamente Y sin ninguna prisa Así que a todos los que nos están viendo En la Grande Sololá Vamos a participar en la Santa Misa Y también que quédense con nosotros Para acompañarnos En esta celebración de la Eucaristía Que es el centro De un católico cristiano Así que Gracias al Padre Maynor Que ya nos está acompañando Tiempo, Cher Ministerio Gracias por ver el video 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 Acción de gracias Gracias por ver el video 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 Rogamos a Dios Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo confieso Amén Señor 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 Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Adenien Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad hermanos y hermanas, agachar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y encontró por el camino al profeta Ajías. Decirlo, que llevaba puesto un manto nuevo, estaban los dos solos en el campo. Ajías tomó su manto, lo rasgó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam, Toma diez pedazos, pues el Señor, tu Dios de Israel, te manda decir, Voy a desgarrar el reino de Salomón, a ti te daré diez tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces, hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandamientos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a Dios extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandamientos. Pero Israel, no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos, y los dejé vivir como quisieran. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandamientos. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandamientos. Yo, al punto, humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandamientos. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandamientos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, ¿qué quiere decir? Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, que bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pues, viejo momento, hermanos y hermanas, pues, qué alegría, pues, acabamos de celebrar, pues, de Santa Misa, la OE, pues, de Comunidad, San Andrés Apóstol, pues, de Junif, pues, que, pues, escarren lecturas, pues, que en jacachach, pues, yohruthoj, yo jorvón instruir Dios a través, pues, de lecturas. También hay cosas, pues, riguís, jachach, pues, para Sagrada Escritura, cuando vij, pues, Libro de Reyes, antes, chere lecturas, jamón leer camín. Querida Salomón, pues, su voluntad de Dios envejeció. Sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no pertenecía por entero al Señor, como el de David, su padre. Pues, el Salomón, su buen fracasar espiritualmente, pues, es que hay un pensar, pues, parmente, y, pues, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios, pues, de su padre, David, de Salomón, pues, más cuanta más adorar, pues, el Dios. Y es que su hijo de Dios, es que, Salomón, pues, si no me enojo en promesa, pues, que ir a dar a David, y más cuanta, pues, más cuanta más adorar, pues, el Dios. Pero eso sí, rat, estábilo con castigo, y más hatar, que no, pues, sufrir de castigo, sino de igual cual. El reino, se puede dividir, y se tiene que, pues, con tribu, ya, pues, el Dios, el Salomón. Y, como se ha hecho, a través, pues, de pasaje, de la Sagrada Escritura, del mismo libro de los Reyes, que la única tribu, pues, ya, que el Salomón, pues, es Israel. Pues, ahí, pues, la tribu, si ha hecho, pues, la Salomón. Y, la tribu, pues, la Salomón. Entonces, en una parte, pues, el libro, pues, la carta a los Efesios, la carta a los Efesios, pues, 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 quizás solteros, los hijos, hijos, honren a su padre y a su madre y tendrán larga vida y bendiciones de Dios. Y, según el libro, los Reyes, más o menos es el mismo tono, esposos, padres, madre, honra a tu Dios, al Señor tu Dios y tendrás larga vida y bendiciones sobre tu familia y sobre tus hijos. Entonces, es una invitación, pues, que Dios, a través de pasajes, de Sagrada Escritura, que, pues, el libro de los Reyes, es hacer la voluntad de Dios. Si, en Japón, pues, la voluntad de Dios, especialmente, y sobre todo, la bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios para la familia, la bendición de Dios sobre las futuras generaciones, que quizás ya, 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 los hijos, los nietos, los bisnietos, o sea, que el santo temor de Dios, el hacer la voluntad de Dios, trae bendiciones sobre la generación. Entonces, María, con invitación, que Dios a través de la Carta a los Reyes, es observar y cumplir los preceptos de Dios, para gozar con su bendición. María, pues, tu hija, la salmo, Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pues, pueblo de Dios, como familia, como Dios, cumplamos los mandatos de Dios. Entonces, pues, la bendición, Dios, la pon, pues, en los corazones, hermanos, hermanas, he dispuestos, que en Kikur, pues, la presencia, la bendición de Dios. Divis, hasha, un pasaje, el sagrado de la Escritura, impresionante, pero, yalan fuerte. Un isho, pagana, más perteneciente, está como la tribu, hasha, el Antiguo Testamento, pues, no pertenecía al pueblo de Dios. Jesucristo, el Señor, el rival, pues, la bandera, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, poseída por un espíritu, inmundo, por el demonio. Y, Jesús, Jesús, no está bien echarle a los perritos, el pan de los hijos. Los perritos, era el pueblo pagano, el pueblo pecador. Los hijos, era el pueblo judío, era el pueblo de Israel. Por lo tanto, en una parte, pues, Dios, subí, pues, el isho, pues, no es la bendición, es que, pues, el pueblo elegido, más que, pues, de unaki, paganos, pecadores. Pero, es que, si, pues, la confianza, la fe, es cierto, Señor. Que, el, pues, los patrones, en una parte, pues, es cierto, quizás, la salvación, la vida, la misericordia de Dios, pero, alguna migaja, para nosotros, nos hace bien. Y, que, Jesús, te, 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 que, se ha cumplido, lo que has, lo que has, lo que, pues, has creído, lo que has pedido. Pues, pues, el Jesús, ante, pues, que, por eso, que has dicho, el demonio, ha salido de tu hija. Qué bendición, que a través, pues, perteneciente, está del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, es un milagro y un bendición. Sobre todo, se ha ponido milagro, se ha ponido bendición, por su humildad, por su sencillez, por su confianza en Dios, y por su perseverancia. Que el jamás, ya estuvo, mas, ya está, pues, el Dios, un buen rendiruía, perseveró. Camich, pues, le, un pasaje de Sagrada Escritura, un ejemplo. Otro ejemplo, de otro pecador, de otro, del pueblo gentil, pues, del pueblo pagano. Chaponch, pues, a través de pasaje, chere de Sagrada Escritura, pues, tu vir, Jesús atravesando la región de Decapolis, quiere decir, el pueblo pagano, el pueblo pecador, le llevaron, entonces, a un hombre sordo y tartamudo. Le suplicaban, que le impusiera las manos. Él apartó, a un lado la gente, le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva, después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá, ábrate. Al momento, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y empezó a hablar. Rehún achire, majata, pues, quizás, algo de fe, es decir, confianza, era jamismo, pero la fe de sus amigos, de sus compañeros, le presentaron a un sordo mudo. Y Dios, usted, pues, el que fe, y confianza, y Dios, fue hecho un milagro. Si Dios hacía un milagro con los pecadores, con el pueblo pagano, ¿cómo no iba a ser milagros en la vida de sus hijos, de su pueblo, el pueblo de Israel? Si antes, con milagro, hermanos y hermanas, ¿cómo no hará milagros el Señor actualmente? Pues, pues, pueblo de Dios, a través del sacramento del bautismo, miembro de la iglesia, pueblo de Dios, templos, pues, del Espíritu. Entonces, pues, milagros. ¿Qué? Dubo en falta, quizás, dubo en falta, fe, confianza, perseverancia, oración, y sobre todo, deseo de seguir a Dios. Las últimas palabras, que duro, la palabra de Dios, de unaquín, que duro, qué bien lo hace todo. ¿Qué? Que duro, que duro, que duro, que duro, solo era un espectáculo, pues, era una, algo que hacía Dios, pero no me interesaba, la vida de Dios, no me interesaba cambiar, no interesaba seguir a Dios, no interesaba cumplir los mandamientos, y chirito, comajón, pues, milagros. Entonces, rojo, chiqueja, la respuesta, chiqueja, comentario, qué bueno, Dios, chupón, chuchuchurachuleu, actuaba bien, chupón, chere, urcasle, mal, chique, pues, okimac, chique, pues, juntir, un aquí. Entonces, si simplemente, rojo, capón, admirar, pues, Dios, quiero actitud, quizás, me da apunta más, mi presencia, me da apunta, pues, más milagros. Si rojo, capí, que Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, marín, bajó, ninmaj, más, el Jesús, marín, bajó, pues, en jesnu, castremal, marín, pues, bajó, indispuesto, buen luchar, y buen seguir a Cristo. Puede ser que en esas actitudes, si llegarán más los milagros. Como escribo el Aún Aqí, entre más se le prohibía, con más insistencia proclamaba. Y la experiencia, pues, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús me ha sanado, Jesús me ha salvado, y a través de ir, pues, evangelizar. Entonces, Dios, yo quiero invitar, por un favor, sino siempre, y a través, pues, de la lucha, la perseverancia, y de forma que, según la voluntad del Dios, vamos a cumplir los mandamientos, esta punta, pues, bendición, para la familia. También, vamos a celebrar, hermanos y hermanas, 11 de febrero, pues, la memoria de la Virgen María, de Lourdes, en el año 1858, pues, la Virgen María, presentar, pues, Lourdes, Francia, pues, el misterio de la Virgen, Macatar, siglo XIX, Virgen María, eso es parte, pues, de la historia, de la iglesia, de la vida de la iglesia, porque a través, pues, del Evangelio de San Lucas, revelar la Virgen María, Madre de Jesús, y Jesús, Dios y Hombre Verdadero, porque se van a elegir, de parte de Dios, Jesús, Jesús, que significa, Salvador, por la obra del Espíritu Santo, entonces, ¿quién era María? María, es la Madre de Dios, es la Madre de Jesús, y Jesús, de Dios, el Hijo de Dios, y, ayer, tiempo, la Virgen María, especialmente, de Galilea, la Virgen, intercede, por una familia, por lo tanto, actualmente, la Virgen, necesidades, la intenciones, seguramente, pues, la intenciones, la súplica, Jesús, Jesucristo, pues, en la cruz, en el Evangelio de San Juan, las últimas palabras de Jesús, pues, es ahí a tu Hijo, luego, es el discípulo, San Juan, es ahí a tu Madre, y desde ese momento, se la llevó con ella a su casa, quiere decir, Jesucristo, como iglesia, representado, a través del apóstol, San Juan, que la Virgen María, la Virgen María, se puede aparecer, con tal de, que la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, en el año, 1854, el Papa, se puede proclamar, el dogma, de la Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, significa, la Virgen, Santa, Majón Grumac, y, cuatro, después, la Francia, y, su Virgen, la Virgen, la Virgen de la Inmaculada Concepción, se puede confirmar, el dogma, que, para no proclamar, la Iglesia, a través del Papa, la Virgen María, se puede confirmar, ese dogma, de, pues, de la Inmaculada Concepción, ir Virgen, Shukutri, es que, su Virgen, pues, el Virgen María, te van a rezar, el Santo Rosario, para el perdón, de los pecados, y, el Santo Rosario, que es, es una devoción, Mariana, pero, son los misterios, de la vida, de Jesús, pues, la Virgen María, en pocas palabras, van a contemplar, la vida, de Jesucristo, te canojo siempre el Jesús, que Jesús, jaterir centro, chéricas, le malri, familia, y a través de oraciones, y tapón, pues, el perdón, de los pecados, a través, pues, rejón, rejón sacramental, a través, rejón oración, del rezo, del Santo Rosario, te van a, un gruta, va, te van a construir, un templo, y luego, la Virgen María, pues, durante, del mes de febrero, al mes de julio, veinticinco veces, veinticinco, mucho, la Virgen María, a esta santa, Bernadita, y, concha cosa, subíchere santa, da, oto, barrio, ochulejo, y, stauil, junyak, y, reyare, pues, tubón obras, tubón milagros, y, queripos, rejón, coloach, tíxla, lo urdes, chérico, chávez, pues, hermanos y hermanas, pues, de, de, jun aparición, reyare, resanta, Bernadita, subíchere obispo, subíchere sacerdote, ma fácil, tamashkin mahtá, porque es imposible, jun campesina, jun opo, que, pues, cojorubón instruir, que, subíchere, virge María, chocotré, entonces, el camino, para llegar a Dios, es la humildad, y la sencillez, rey, pues, rejón, opo, humilde, sencilla, y chrishpau manifestar, lo que es el milagro, la aparición de la Virgen, y chká, el camino, para llegar al cielo, es la oración, porque, masubíchta, la Virgen, chere Bernardita, y arad, chetre, un milagro, kami kaur, kami kakoran, kami, pues, matan magmas Dios, si no chubíchce, tabana orar, y tabi, chkere unaki, chitkibana rezar, el santo rosario, entonces, pues, el camino, para llegar a la salvación, es la oración, y es la presencia de Dios, entonces, hermanos y hermanas, pues, rejón santa eucaristía, que en jamón celebrar, kami, pues, paruí, pues, recasemía, acotuch, chero, cate la Virgen María, que es nuestra intercesora, chichó, pues, pacuenta, y pues, de Jesucristo, y más simplemente, está, chitibón bendecir, recasemía, sino, chitibón bendecir, pues, recasemía, chitibón bendecir, un aumento de fe, chitibón bendecir, y samaj material, a través de samaj material, hasta apuntar bendiciones, chitibón bendecir, y samaj espiritual, a través de lucha, a través de oración, chitibón, chare salvación, pues, para la comunidad, y para el casal mar, amén, hermanos, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, y catequistas, y cuando siguen, una vocación específica, en la iglesia, para que tengan, el valor, de recorrer, nuevos caminos, de evangelización, que vuelvan, a encender, en el corazón, del hombre, el deseo, de Dios, con la alegría, y el gozo, de quien creen, que la recompensa, será grande, en el reino, de los cielos, roguemos al Señor, roguemos al Señor, oiganos, por quienes, se preocupan, por las personas, que no tienen, morada fija, para que no se, limiten, a proveer, las necesidades, materiales, sino que también, sepan escuchar, y llevar ante Dios, el sufrimiento, y la historia, de quienes ayudan, roguemos al Señor, roguemos al Señor, oiganos, por quienes, estamos presentes, en este banquete, eucarístico, para que, sin olvidar, que son bienaventurados, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, podamos realizar, las obras, que nos harán gozar, de la bienaventuranza, eterna, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por cuantos, nos hemos reunido, en esta santa eucaristía, dando gracias, y bendiciendo, y pidiendo, la bendición de Dios, sobre nuestra semilla, para que Dios, bendiga, el trabajo, del hombre, y a través, de su trabajo, alcance, el alimento, material, y espiritual, roguemos al Señor, roguemos al Señor, óyenos, escucha Señor, nuestra oración, todo esto te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Amén. En torno a tu mesa, Señor, te ofrecemos, toda nuestra vida, el vino y el pan, son para nosotros, tu cuerpo y tu sangre, promesas, promesas de vida, luz y libertad, Señor, el pan que nos das, borra nuestras miserias, Señor, tu copa será, sangre, sangre de vida eterna, Señor, sabemos que tú, te das incondiciones, danos tu espíritu, y haz, de carne y los corazones, Señor, tu espíritu inflama, de amor nuestras vidas, nos sigues llamando, Señor, ¿dónde estás? Más tú nos respondes, me encuentras amando, queremos sentirte, nuestro salvador, Señor, el pan que nos das, borra nuestras miserias, Señor, tu copa será, sangre de vida eterna, Señor, sabemos que tú, te das incondiciones, danos tu espíritu, y haz, de carne y los corazones, Señor, en torno a tu mesa, Señor, te ofrecemos, toda nuestra vida, el vino y el pan, son para nosotros, tu cuerpo y tu sangre, promesas de vida, luz y libertad, seamos, por eso, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable, Dios Padre, todopoderoso, Señor Dios, eres el verdadero autor de los frutos terrenales y el supremo labrador de los frutos espirituales te pedimos desprosperidad a nuestros trabajos para que recojamos en abundancia los frutos de la tierra haz que coopere siempre para tu gloria lo que solo a tu providencia debe su comienzo por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Padre Santo fuente de la vida y del gozo porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza en Cristo Nuevo Adán en María Nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad redimida por este inefable don la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna por eso nosotros unidos a los ángeles y santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo, santo, santo que es el Señor Dios del universo lleno se está lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Domingo y todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo San Andrés Apóstol y todos los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos y hermanas a través del sacramento del bautismo a Dios con familia a mí ya que alegría la oración que Jesús y el apóstol Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más libranos del mal libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu abandecir la paz la presencia de Dios y queridos hermanos y hermanas cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz hermanos y hermanas este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo por un pedazo de paz y por un poco de vino yo he visto a más de un hermano abandonar su camino por un pedazo de paz por un pedazo de paz y por un poco de vino yo también vi a mucha gente encontrar nuevamente un camino de amor yo también vi a mucha gente volver nuevamente al encuentro con Dios por un pedazo de paz por un poco de vino por un pedazo de paz 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 y por un pedazo de paz y por un pedazo de paz al no tener vino y pan por un pedazo de paz he visto a más de paz he visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral y que el camino se hará si se siembra justicia amor e igualdad por un pedazo de paz 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 y por un poco de vino Yo he visto a más de un hermano volverse un hombre mezquino Por un pedazo de paz y por un poco de vino Vive la gente en conflicto en un mundo malvado por no repartir Y la mitad de los hombres se pere de hambre y les toca sufrir Por un pedazo de paz y por un poco de vino Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino Por un pedazo de paz y por un pedazo de paz Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino Por un pedazo de paz 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 Hermanos Tú que eres nuestro verdadero consejero Ven a nosotros Apóyanos Entra en nuestros corazones Enséñanos el camino Muéstranos cómo alcanzar la meta Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadores No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos Concédenos el don del discernimiento Para que no dejamos que nuestras acciones se guíe por perjuicios y falsos consideraciones Condúcenos a la unidad en ti Para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia Sino que en nuestro peregrinaje terrenal Nos esforcemos para alcanzar la vida eterna Esto te lo pedimos a ti Que obras en todo tiempo y lugar En comunión con el Padre y el Hijo Por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor Tú que nos has alimentado con tus sacramentos Así es de nos en el trabajo de nuestras manos Para que quienes en ti vivimos nos movemos y existimos Por la bendición concedida a las semillas de la tierra Obtengamos nuestro sustento de una cosecha abundante Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos Queremos bendecir Pues de Y van a presentar Tu chicas a Dios O Pues Creo que Pues Artículos de consumo diario Seguramente O quizás Y clase de semillas Que ni caminan perich Pues puede ser cebolla Puede ser pues papa Puede ser Pues la Un catí diario Puede ser Es lo que Pues presentar Pues implorar Bendición Pues el Dios Pues paruí Pues re Y van a presentar Dios Dios está Pues bendecir La iglesia La iglesia ofrece el sacrificio eucarístico Principalmente para dar gracias a Dios Por los beneficios recibidos de Dios Prolonga también a las A las diversas horas del día Las alabanzas tributadas en la celebración eucarística Enseñándonos Así que hemos de permanecer siempre en una continua acción de gracias Bendigamos pues al Señor Que una vez más nos concede estos nuevos frutos Los bienes de la tierra Y así como Abel ofrecía a Dios las primicias de la tierra Así también nosotros hemos de aprender a compartir Los dones de Dios con los hermanos necesitados Para comportarnos como verdaderos hijos de la palabra Hijos del Padre De quien procede todos los bienes En beneficio de todos Cada una Che repetición Mira Señor El fruto de nuestro trabajo Mira Señor El fruto de nuestro trabajo Dios providentísimo Que con paternal Precisión nos das el alimento Cosechado de la tierra Haz que estos frutos Que hemos recolectado Con el sudor de nuestra frente Sirvan para sustento de nuestra vida Y para el desarrollo de nuestra persona Oremos Tú que por medio de Jesús Tu Hijo Nos has llamado Nos has llenado de frutos de justicia Concédenos que permaneciendo en Él Participemos de su plenitud De vida Y de fruto abundante Oremos Mira Señor El fruto de nuestro trabajo Tú que deseas que tus hijos Participen de igual De todos los bienes Haz que los necesitados Puedan gozar de una vida Sin angustias Sin angustias Ni preocupaciones Y vivan entregados Y vivan entregados a tu alabanza Dios y Señor nuestro Creador de todas las cosas Que con el rocío del cielo Y la fertilidad de la tierra Nos concedes cosechar Nos concedes cosechar abundantemente Te damos gracias por los frutos Que hemos recolectado Ya que por estos dones recibidos De tu generosidad Has cumplido los deseos De tus fieles Concédenos a alabarte Sin cesar Por tu misericordia Y que el disfrute De estos bienes temporales Nos anime a buscar Con más interés Los eternos Te imploramos también Tu bendición Señor Sobre estas semillas Que a través de estas semillas Nunca nos falte El pan de cada día Por Jesucristo Nuestro Señor Amén O Dios que con tu palabra Santificas todas las cosas Bendice esta agua Que vamos a utilizar con fe Para implorar el perdón De nuestros pecados Para alcanzar la protección De tu gracia Contra todas las enfermedades Y acechanzas del enemigo Concédenos Señor Por medio de tu misericordia El agua viva Nos sirva siempre de salvación Para que podamos acercarnos a ti Con un corazón limpio Y evitemos todo mal De alma y cuerpo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a bendecir Pues de junca imagen Que iban a un mismo Como presentar la imagen Virgen de Guadalupe Dios misericordioso Que te diste a conocer En Jesucristo El Señor Derrama tu bendición Sobre esta imagen De nuestra madre La Virgen María Que nos diste también Tener imágenes De tus santos Para que al contemplarlos Meritemos Y nos acerquemos A Jesucristo Y quienes ellos Conocieron Siguieron y amaron Te pedimos ahora Que bendigas Y santifiques Esta imagen De la Santísima Virgen Concede a quienes Recen delante de ella Que inspirados por ti Amen más y mejor A sus hermanos Y por intercesión De la Virgen Obtengan tu gracia En este mundo Y la gloria eterna En la vida futura Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Acabo de rezar Con Padre Nuestro Con Ave María Mientras Acabo de bendecir A casa mía Padre Nuestro Ya estás Gracias Amén. 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 Quiero estar cerca de ti Como un pequeño te daré Todo mi ser, acéptalo Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, veo en ti A la mujer llena de Dios Buena madre, por la fe Sabes vivir la oscuridad Mira a tus hijos caminar Buscándonos Mira la angustia y el dolor Danos tu je y acógenos Buena madre, nuestra buena madre 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 Así que, mi hija, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, mi hija, nuestra buena madre A la vez de la grande de Sololá Agradecemos a los que nos acompañaron En la Santa Eucaristía En la Santa Eucaristía En la Santa Eucaristía En la Santa Eucaristía Con la Santa Eucaristía Los que nos acompañaron Con las bert hyaristías A estos that am esperantados La iglesia es sociale Tienen que preparar el conjunto Tienen que no hay material Pues tienen que ir a un surpití Alcalde comunitario Que tienen que acompañar Y porque Tienen que acompañar Porque toda autoridad Viene desde allá arriba La palabra de Dios Así que Tienen que preparar Y después por la noche Pues Santa Vigilia Tienen que predicar Ya no Ya no predicar De otra manera Entonces Tienen que preparar hermano A más tardar a las 4 4 y 4 Después Pues Ni hagan preparar Ni hagan para que Que A cheque hermano Para que matí Te más De repente Te fue con el matí Porque el calvario Es algo diferente Así que Tiempo Cheque hermano Los enviados de Cristo Gloria al Señor ¿Quién es el que vive hermanos? Pongámonos de pie todos Ya que Después de alimentarnos Con la Santa Eucaristía Pues estamos con esas ganas Con ese gozo Con esa alegría De alabar A Cristo Jesús Pongámonos de pie todos Y vamos a cantar Juntamente hoy En esta tarde Con Los enviados de Cristo Para cantar Y glorificar A nuestro Criador Porque Él es El Todopoderoso Y que nos bendice En cada día En cada instante Y por eso Los merece Toda la honra Y la gloria Así que dale un fuerte aplauso A Cristo Jesús En esta tarde Y vamos a cantar Entonces En esta hora Mucho amor Lo llevo conmigo Señor Los enviados de Cristo Alabando, alabando Mucho amor Lo llevo conmigo Lo llevo donde quiere En mi pensamiento Y todo amor Conmigo llevo tu amor Oigo una voz Que me dice Al oído Y el corazón Sigue mis pasos Ando despacio En el jardín de la luz Canto de paz y alegría Siendo donde quiera Que estoy Niña adorada En cada mañana Y el alma Que me dice Y tu amor Se hace grande En mi Y tu amor Se hace grande En mi Y tu amor Para crecer en mi Tu amor Tu amor Tu amor Y los enviados de Cristo Seguimos alabando Al quien vive Y permanece Para siempre Vivo en mi Vivo en mi En tu creación Un mundo lleno de amor Vivo en tus días Y las cosas Y la paz y la gracia De la gracia De la gracia De la gracia De la gracia Música Tu amor lo llevo yo, tu amor lo llevo, tu amor lo llevo yo, tu amor lo llevo Dentro de mi alma, en mi pensamiento, tu amor lo llevo yo, tu amor lo llevo Tu amor lo llevo yo, tu amor lo llevo en mi corazón, en cada momento Tu amor lo llevo yo, tu amor lo llevo, tu amor lo llevo yo, tu amor lo llevo Ay, lo llevo yo, como algo en el rock Tu amor lo llevo, tu amor lo llevo Tu amor lo llevo yo, tu amor lo llevo Y desde la parroquia San Marcos Los enviados de Cristo Digo más, fuerza, fuerza Este grito de júbilo al Rey de Reyes y Señor del Señores Que gozo mis hermanos, va a cantar el Santo Nombre del Señor En esta preciosa hora de la tarde Va a cantar siempre al Rey de Reyes y Señor del Señores ¿Verdad mis hermanos? Ya que es que ajo un tiempo, es que a nuestros hermanos coordinador Hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? Ya sé que manito mis hermanos, cojo horario, ¿verdad? Bien, va a cantar otro tema más al Rey de Reyes y Señor del Señores A ver quién vive en esta tarde Y a su nombre Palmas al Rey de Reyes y Señor del Señores El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para vos Está aquí para mí Está aquí para acuñar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios es aquí El Espíritu de Dios es aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Quiera mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, oh, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para comenzar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, oh, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, oh, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Y a los guapos Más con los enviados de Cristo ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a continuar con más de las alabanzas de los enviados de Cristo Así que bendiciones para todos y salimos con esto que dice así ¡Y a su nombre! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!